Música Decidí ahora cambiar mi televisor, mi antiguo televisor LG, por uno nuevo de la línea Infinia, por dos motivos. Uno es su conectividad a internet y el otro es que el nuevo televisor tiene capacidad Full HD y sencillamente espectacular. El tema de la conexión de internet lo encontré muy atractivo porque uno, no hay ningún otro televisor que ofrezca ese tipo de características en Chile en ese rango de precios. Además con contenido local, digamos, es contenido hecho para Chile. El tema de bazooka es bastante amistoso, amigable, entre salir a rendar como se hacía la vieja usanza, un disco, o sentarte y hacer, apretar dos botones y ya tienes el contenido en tu televisor, no hay donde perderse. Para todas las personas que disfrutan de la tecnología, así como yo, que hacen de la tecnología su trabajo, su hobby, su vida, lo recomiendo plenamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.